Ese cuerpo debería ser un delito Ay mami dime cuáles son los requisitos Es ahorita un requisito que se ve Cuál es la vuelta Dime Ese culito es lo más bello que le grito Y pa' bajarle con cotorra es que te rito Y por otro no le interesa Suscríbete a mi bella La trapieza Ese culito es lo más bello que le grito Y pa' bajarle con cotorra es que te rito Y por otro no le interesa Suscríbete a mi bella La trapieza Y mi maquera que deje de ahí Si, porque ella siempre se mantiene a mí Si, yo le bajo picante pa' que me responda Frontea porque ella es la maldita onda Día que vienen de cero que lleva Siempre anda lo que es no botella Si, no va a dar como una bichera Y me manda en el sol se banquea Cuando se viste o parece triste Ella solo banquea con la liga libre Queda perfecta o sin querer irte Por eso quiero que la potencia de la pique Ese culito es lo más bello que le grito Y pa' bajarle con cotorra es que te rito Y por otro no le interesa Suscríbete a mi bella La trapieza Ese culito es lo más bello que le grito Y pa' bajarle con cotorra es que te rito Y por otro no le interesa Ese culito es lo más bello que le grito Se ve que tiene un piquete que no se agota Como camina parece que casi flota No hay de las caderas como hace una gitana Si te invites pa' hoy no se sabe de mañana Su corazón no hay quien lo ocupe Si puede que te no quichita No hay un pérdico Mira la pinta pa' que te juque Se perfume huele de rato Alcumbra roja de la vuelta Puede causar tona también al día Contiene su tique Que un estripe Ella solo banquea con la liga libre Queda perfecta o sin querer irte Por eso es que la potencia de la pique Ese culito es lo más bello que le grito Y pa' bajarle con cotorra es que te rito Y por otro no le interesa Aunque te trupe en la pieza Ese culito es lo más bello que le grito Y pa' bajarle con cotorra es que te rito Y por otro no le interesa